La innovación, tecnología y colaboración son los pilares sobre los que tiene que reposar el futuro desarrollo de las urbes modernas, camino a ser ciudades inteligentes, remarcó el alcalde de Miraflores, Luis Molina, al presentar su ponencia en el Congreso Latinoamericano, LATAM, de Smart City, Ciudades Inteligentes, invitado por el organizador FIRA, Barcelona. El Congreso se realiza en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y en él, la autoridad de DIL remarcó que Miraflores se encuentra en esa ruta y tiene el firme convencimiento que a fines del 2022 será la primera ciudad inteligente del Perú, dando un gran paso tecnológico, mejorando la seguridad y el tránsito. Miraflores apuesta por la transformación digital a través de todos los servicios que brinda a los ciudadanos. Desde que se creó el Comité de Gobierno Digital en el año 2019, se han realizado diversas innovaciones y herramientas para un gobierno digital y una gestión transparente. Enfatizó al terminar su intervención, recibiendo cálidos aplausos por parte de los numerosos participantes de América Latina y de otras regiones. Previo a su exposición, el alcalde Molina mostró un hermoso video de la ciudad de Miraflores con sus espectaculares malecones, playas, parques y avenidas que impactó favorablemente en el auditorio. Gracias por ver el video.